¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, jóvenes! ¿Cómo están? ¡Oh! Traigo una playerita negra del Kianguis de marca carísima, jaunes, carísima. Algo que ustedes nunca van a poder comprar. Yo los voy a comprar a ustedes. Ya que en primera... Buenas tardes, ¿verdad? En segunda... Acaba de fallecer alguien muy importante para mí hace unos minutos atrás. Una torta de huevo que estaba tan deliciosa que me desayuné que son de esas veces que dan ganas de... ¡Vomitar! Para volver a tragar. ¡Vomitar! Y volver a tragar. Y en tercera... Vamos a jugar un juego clasiquísimo de Android, jóvenes. Un juego que marcó la infancia de muchos, así como la mía. Donde el protagonista vaya. Es oscuro. O sea, no me malinterpreten, pero literal, si no mal recuerdo, la historia va de eso. O sea, por eso la playa negra. Porque el protagonista está oscuro. O sea, está muy oscuro. Está muy oscuro, así que... Shadow Fight. Maestro. Maestro se... Maestro... ¡Ah! ¡Oh! La película empezó... La película empezó de la escuelita. Bro. Pero está en inglés. Está en inglés, yo lo entiendo. No, 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 espérate, a ver, espérate. Mira, Shadow Fight. Shadow Fight. ¡Le explico en toda altura de pegar el hombro! Dos. Se me olvidó de decir el dos. No, pero, o sea, si me gusta la... Déjame, déjame, busco la intro en super... Español. Español. Mi compa Carlos Luis, mira, otra vez le voy a sacar su video subtitulado al Spanish. Carlos Luis, con la misma intro también del vector, del video del vector. ¿Se acuerdan? ¿Ya lo vieron? Ya lo vieron, verdad. La ven todos los videos, ¿verdad? Es el mismito. Pero bueno, vamos con ahora la intro del... ¡Las flipantes de la lectura de los hombres y de pelea! Ya, ya. Dale, pues ya. Vamos acá. Intro. Subespañol. Vale, pues. Vamos, empezamos. ¡Órale! Hacemos, oh, mira, el texto. Invincible Warrior. Chispas, oh, este es bien cholo. ¿Cómo lo raja? Por la tierra. Una batalla digna de besos. Las puertas de la sombra. Ah, yo tengo unas puertas de acá atrás de la sombra. Ya lo he visto. Y abrí las puertas. Y se va a comer... Van a ver. Se va a convertir bien oscuro. ¡Dos demonios! Descarra... Descarrando mi carne. ¡Mira! Lo encuera. Les dije. Les dije. Mira, lo encuera y lo vuelve en oscuro. Mira, una sombra. Lo convierte en una sombra. Les digo, o sea, literal. Se convierte... Mira, bien oscuro se pone. Está bien oscuro. Pero lo encuera. Me gustó como lo encuera. Yo quiero ir. ¿Dónde está? Y ahora para toda la eternidad. Estoy condenado a vagar por el mundo. Y luchar contra los... ¡Damn! 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 La canción de Ron, eh. ¡Chismas! No, hombre. Clasiquísimo los jefes. Sí me acuerdo de los jefes. Que tienes que enfrentar. Voy a hablar porque no sé si tenga copyright o la canción. Yo pensé que iba a ser una canción más allá de monos chinos, ¿no? Pero vean. Muy bien de rock, eh. He escogido muy bien. La guitarra. El carnicero. Ahí estaba mi tío, el carnicero. Ah, caray, está bien calvo ese cañón. Ese canijo. Míralo. ¡Damn! ¡La flipaste de Ron! ¡Pero de Ron! ¡Torta! ¡Oh! ¡Sensei! ¡Oh, damn! ¡Sensei! ¿Verdad? ¡Qué buen! Me gusta su copete, Sensei. Me gusta. Vaya, vaya. Mi arrogante y sí. Mi arrogante. Oye. Digo. O sea. Sí me pongo, sí me pongo a veces un poco fresón. Un poco mi rey. Un poco papi. Pero tampoco soy arrogante, ¿ok? Soy humilde. Y sin cuerpo parece. Y sin cuerpo. Qué lamentable para ti sin cuerpo. Ah, o sea. Estoy de oscuro. No empieces de racista, Sensei, ¿eh? No empieces de racista. Ahora no eres más que una sombra. ¡Eh! ¡Eh! Está bien racista el copetudo, ¿eh? Y pese a ello, noto un gran poder en tu interior. Me pregunto. ¡Digo! ¡Mira! ¡No, hombre! ¡Qué clásico! ¡No, hombre! 2012, 2013, por ahí. Ponle tú que 2015 lo jugué porque ahí tuve mi primer iPhone. Bueno, mi primer celular. O sea, el catel de mil pesos de Luxo. ¡Demuestra cómo te mueves! ¡Ay! ¡Maestro, Sensei! Fascinante. Bueno, ¿ves? El saco de boxeo. Atácalo, va. ¿Demuestra cómo me muevo en la cama, maestro? Yo le enseño cuando quieras. Ya, pues, vamos acá. Y mira. ¡Dem, hombre! Mira. Pasito para adelante. Empieza el vals, ¿no? Tiempo de vals. Tiempo. ¡Quítate, Sensei! ¡Tem, baila! Impresionante. Pero un saco no puede defenderse. A ver si ya sé. ¡Bro! ¡Ah! ¡Bro! Ni siquiera me dijo jugar. ¡No estaba jugando! ¡No estaba jugando! Kenji, vamos contra el Kevin. Vamos contra el Kevin. Espérate, no estaba jugando. Bro, no sé cómo. ¡Dem! Son como Stickman. Stickman más mejorados, ¿no? Espérate. Espérate, Kenji. Kevin. Kevin, espérame. Espérame. Kevin. Kevin, 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 espérame. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Ahí lo siembro. Ahí lo siembro. ¡Cálmate! Ok. Me acuerdo que me cubría así. Bro. ¡Ay, hijo! ¡Ay, como si me prensó, eh! Me acuerdo que me cubría con este. Pégale. Una patada. Aguas, aguas. ¡Oh, no le va, aboso! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡Tenga, patada! ¡Una! ¡Ay, ay! ¡Me dio en el hígado! ¡Me dio en el hígado! ¡Ay, me dio en el pilín! No se va a le dar en el pilín. ¡Tenga, te timbo! ¿Te tumbo? ¡Epa! ¿Qué va a hacer, amigo? ¡Au! ¿Me pegó? ¡Ah, no! Yo le pegué. Le di un codazo. Le di un codazo. ¡Ay! ¡Ay, me tumbó! Me tumbó. ¿Ahora? Ahora. ¡Epa, loco! ¿Cómo le hacía eso? ¿Cómo hacía eso? A ver, téngalo, tumbo. Tenga, codazo. ¡Ay! ¿Chispas? Ok. Bro, está difícil jugar en computadora. Está difícil un poco jugar en computadora. Tres. Es que las flechas... A ver, tres. ¡Tres K! ¿Cómo que tres K? Yo no puedo meter... Es que el emulador tiene unas teclas muy raras. Muy raras. Solo puedo meter patadas. ¡Órale, baboso! A mí... ¡Ay, hijo! Sí me dio una patadota. Bien maciza. ¡Ora! 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 ¡Otro! ¡Rodillazo! ¡Rodillazo! ¡Ay, chispas! ¡Chispas! El Kevin se pone macizo, ¿eh? ¡Ay, Dios! Sí me dio en el pilín también. ¡Órale, baboso! ¡Órale! ¿Ok? ¡Aguas, bro! ¡Aguas, aguas! ¡Ah, ok! Ya sé cómo pegar. O sea, ya... Ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Es que el emulador, les digo, el emulador se pone un poco nervioso, un poco tremendo. Patadota las patas. Patadota las patas. ¿Y este cómo es ese movimiento de manos chispas? ¡Yo win! ¡Gané! ¡No, hombre! ¡Clásico! La música... ¡No, hombre! Vale, gracias. Trata de utilizar otra arma. Ok. Sabía que eras capaz de grandes cosas. Ahora te falta un arma. Dame... Dame una... Una chancla. Dame una chancla y con esa la agua. Menú. Vamos con el sensei. Armas. De veras. Ibas mejorando. Ibas mejorando. Mira. Unas navajas. Unas navajas ahí. Unas navajas para... A ver, mijo, ya te las sabes. Dame tu mochila. Dale, pues, cómprame. Ay, tengo 80 pesos. Si me vas a cobrar 50, está bien. No pasa nada. En esta forma no puedes morir. De modo que te sugiero que retes ya uno de los demonios. ¡Lince! Espérate, sensei. Es que luego... Luego el copetudo, luego lo anda bien tremendo. Sé dónde lo encontrarás. Abre el mapa. Sale, espérame. ¿Me puedes permitir poquito? A ver, mapa. Ok. ¡Lince! ¿Ya tengo que enfrentarlo a él? Al guardaespaldas lucha. ¿Quién es este gusano insignificante que tengo ante mí? No voy a perder el tiempo luchando contra alguien como tú. Es que el lince, ¿no? Como que se me hace una voz así más aguda. Sí. Sale, pues, tiene unas uñas del Wolverine. Qué copión, ¿eh? Aquí tienes a Shin. El aprendiz más débil de mi orden. Primero vénselo a él. Si puedes, tal vez luego tendrás el honor de enfrentarte a mí. Oh, andan de cholos. ¿No quieren salir? Ok, damn. Ah, divina. De veras, primero tener que vencer a sus así, a los cholos, a la pandilla, para después enfrentarme a los demás. Sombra versus Shin. Oye, un poco, un poco, un poco racistón, ¿eh? Damn. Ok, ok. Cuidadito aquí. Oh, damn. No sé cómo hice eso. Tenga, papá. Tenga, tenga. Pégale. No sé cómo, no me acuerdo cómo pegar. Aguas, aguas, aguas. Epa. Ah, ya, ya me acuerdo cómo pegar, ¿eh? Ok. Espérate. Aguas, aguas aquí. A mí, no. Mira cómo lo rajo. ¿Sí viste cómo le rajé las patas? Le rajé el menique, ¿eh? Mejor, aguas, aguas, mi hijo, aguas, oh, damn, oh, le hubieras dado un codazo ahí. A ver, mío. Ay, Dios. Me pegó. Ah, no, yo le pegué, yo le corté la pata, mira. Diga, hoy lo rajo en la cabeza. Le corto, mira. Dos rounds, cada vez es dos rounds, es cierto, no me acuerdo. Shin, 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 Shinakos, este baboso, así se dice, mejor, ¿no? Mejor dicho, aguas, aguas que te pega, aguas aquí. Bro, espérate. Ay, ay, me rajó la pata, ay, me rajó la nalga. No, bro, rota las para atrás, o sea, hazte para adelante. Venga, eso, perfecto, arañalo ahí, rasguñalo con tus navajas. Ay, me dio, me dio la mera. No, no, baboso, ¿qué te crees, baboso? Aquí a córralo, aquí a rinconalo. No, hombre, ahora sí, ahora sí me agarraste el muñequito y lo hiciste chillar, ¿eh? Me moviste la cuna y despertaste al niño y anda bien travieso, mijo. Órale, ah, bro, aguas, oh, parkour, parkour. Au, chispas, chispas. Ahí, ahí está, sí le di la pata, sí le di la pata, sí le di la pata. Bro, me está a punto de matar, ¿eh? Está a punto de ser morido. No, hombre, ¿cómo crees? Es como que yo no me dejo, yo tengo mis fileros ahí, mis chanclas. Hace cuenta que son chanclas, ¿no? Estamos bien macizos, ¿eh? Vale, gracias, con permiso, sigamos. Soy el líder de la orden de los vecinos, no me dicen los llagos, amigo, al menos tu comate conchina. Lo odio. Hasta luego. Ah, ¿y ya me fui? Y ya, o sea, se fue de collón, se fue de collón el baboso. Solo maté a su lacayo ese y se fue. Ay, no. Júbenas. ¿May? Buenas tardes, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué os va por el pan? Ay, me pone tímido, me pone un poco tímido. Hola, soy May. Aquí nadie sabe más de armas y armaduras que yo. ¿Qué sabes de espadas, sí? ¿Qué sabes de espadas? ¿Quieres ver mi espada? Ya, perdón, jóvenes. No estoy de... No empecemos de pelados. Solo hay que darles lo mejor. ¿Puedo ayudarte? Claro que sí. Claro que sí, May. Unos buenos besos que me afiles, unos buenos besos, eso sí. Buena decisión, ¿ah? ¿Viste, viste? Es que nada, hombre, me dicen, Romeo, nada, hombre. Qué bien te ves. Me adelanto, no me... Te prometo que tu equipamiento siempre estará en perfecto estado. Y yo te ayudaré con cualquier otro problema que tengas. Tengo un problema de que mis labios están un poco secos. Necesito que me lo remojen. Y todos mis subs ahí enojados, ¿no? Todos mis subs hombres enojados ahí. Bueno, no le hables ahí. Y este es mi primer consejo. Puedes ganar dinero en los torneos. Ya lo sé, gracias, man. Ya lo sé. En cada fase, tus oponentes serán más fuertes. Y tu premio, más... Qué tipo de premio, May, ¿eh? Yo digo, o sea, tú tienes un premio para mí. O sea, así independiente, individual. Aparte del dinero, obviamente, para las tortas. Pero un premio individual que me quieras dar. Sale, gracias, May. Gracias, joven Azak. No, hombre. Fase... Ay, hijo. Torneo. Mira, aquí tenemos torneo. Fase 1, 24. ¿Tengo que ganar a todos ellos? No, o sea. Guarda espaldas, lucha. No me acuerdo. O sea, tenía que aumentar de nivel. Pero no me acuerdo hasta dónde para poder vencerlo. O sea... No, bueno. Ah, sí, cierto. Mira, ahí abajo la barrita dice... Abajo de guarda espaldas dice... Imposible. O sea, para mí ahorita es imposible ganarle a alguien. Pero mira, fácil. Tengo que... Tengo que estar peleando torneos. Peleando torneos. Para así vencer a los jefes. Va a estar difícil que llegue hasta el lince. Porque mira, faltan 1, 2, 3, 4... Cholos. Es que el lince es bien cholo. Por eso le dicen el chile. El chile. Ay, quiero ver el chile. Le dicen el Brian, pero se apoda el lince. Porque es bien rápido arañando y robando. Pero bueno. Vamos con un torneo. Vamos con un torneo. Ahora, y ese pelado mono. ¡Eh! Estás bien mono. Ahorita te va a hacer bailar como mono. Ahorita vas a ver. Ahorita te voy a agarrar las nalgas como mono. Todas peludas ya. Ya, bueno, perdonen. Pero me metí. Mira, a mí no me quieras hacer... ¡Oh! ¡Mono! ¡Ay! ¡Ay, Dios santísimo! Aguas. Espérate. ¡Ay, córtalo! ¡Ay, córtalo! Ahora, espérate. Espérate. Aguas. Eso, eso. ¡Codazo, eh! ¡Oh! Lo senté. ¿Sí? ¿Cómo lo tranquilizé? Así le di. Ahora, cálmate mono. A mí no me... A mí no te me brinques. A mí no te me brinques. A mí no te me brinques, mono menso. Mira. Vas a cerrar el hocico ahorita que lo tienes abierto, eh. ¡Tenga! ¡Ay, cálmate! Siéntate. Siéntate. Mira. ¡Échate para allá! ¡Échate para allá! Mira. Ahora, mira. No, hombre, jóvenes. Estoy pero macizo ahorita, eh. ¡Au! Dios, aguas. Aguas. Si me dio un trancazo. Ahora. Bueno, por favor. Este, concéntrate. Es que no me acuerdo cómo era. Ah, ok. Ya, ya me acuerdo. Ya me acuerdo un poco de los movimientos. ¡Ay! Me cargó. Baboso. Me cargó el menso. Ahora, espérate. No, hombre. Antes le viciaba macizo a este juego. Pero ahorita... Está difícil. Siéntate. ¡Siento! ¡Siento! No, hombre. A ver, ¿cuánto dinero me dan? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero me dan? ¡50 pesos! Pero ahorita May me va a dar un premio individual, eh. ¡Ay! ¡Hola, May! ¡Ay! ¡Ay, bueno! Es que muy nerviosa esta pelirroja. ¡Ay, no, hombre! La mismísima May. La mismísima... Bueno, no, hombre. ¡Eres increíble! Gracias. ¿Consigue monedas en el torneo para poder comprarte equipamiento nuevo? O sea, solo te importa el dinero, hombre. O sea, solo me hablas para el dinero. Va. Va. Ah, comprarte equipamiento nuevo, poder derrotar y poder derrotar a los... Ah, o sea, se preocupa por mí y no por el dinero. Ah, May. Te amo. Cásate conmigo. ¡May, conoce a mi mamá, por favor! Vale, gracias. Ay, este copetudo se copetudo. Estás bien peinado, sencita. Bien peinado. No está mal. Has alcanzado un nuevo vinial. Gracias. Perfecto. Perfín. ¡Row! Ah, ok, mira. Barrido doble. Ese es el que quería ver ahorita. Porque ese era muy importante. Era abajo, pata, pata. Abajo, pata, pata. Abajo, pata, pata. Acuérdate. Dirígete a tu dojo y prueba un nuevo movimiento. A ver. A mi dojo. Ok. Acá arriba. Ok. Ah, perfecto. Con el costal. Pulsa. Ok. Gracias. Con permiso. Con permiso, copetudo. Abajo, pata, pata. No, no. Abajo, pata, pata. Eso, perfecto. Abajo, pata, pata. Ok, perfecto. Puedes echar un vestido de todos los movimientos. Sí, gracias. Sensei. Sensei, gracias. Ya no es necesario que me enseñes. ¡Ya no es necesario que me enseñes! Dale, gracias, sensei. ¿Qué amable es usted, copetudo? A ver. Mira. Hijo, todavía es imposible, ¿eh? ¿Cuántas, cuántas, cuántas fases del torneo tengo que hacer? Porque soy un chorro. Pero bueno, es que sí necesito para mejorar. A ver. Creo que necesito mejorar también, o sea, un chaleco, una ropita gratis. Mira. Mira, tú única vez ya para no estar tan encuerado. 150. Ok. Me da defensa y ataque. Ok. Y creo que vas mejorando. Mira. Damn. Chaqueta vieja de cuero. Chispas. Y a ver. Oh, coraza de quien. No me... Oh. Está bien tuneado este chaleco. No, hombre. Comprar en copia de la pavos. No, hombre. Jubón rojo. Jubón. Jabón rojo. Jabón. Jabonzote de oro ahí limpio. Jabonzote. A ver. Mira. Damn. Son chorros. Sí me acuerdo que viciaba, pero cañoncísimo. Yo llegué a tener este. Me acuerdo de este. Me acuerdo que era uno antes. No lo pude viciar al 100 porque por un momento me hartó. Pero sí pude haber. Eh. No sé qué comprarme primero. Mira. También puedes comprar cascos. Pero no. O sea. Yo quiero estar... A menos que salga un casco vikingo. Claro que sí. Pero no. No, creo que no va a haber. No, hombre. ¿Qué hiciste? O sea. ¿Quién lleva esto en la calle puesto? No, hombre. Máscara. ¡Quién lleva lo que! Sale, pues. Pues hay un chorro. Mira. Yelmo cerrado. Mira. Hay un chorro bueno. Se ven chidos. O sea. Mira. Este me gusta más. Máscara de serpiente del culebra sólida. ¿Quién ver mi culebra? Pero bueno. Ahorita. Yo creo que solo me voy a poner para no estar encuerado. Porque ya hace frío. Ya está haciendo frío. Ya está haciendo un poco de frío. Lo voy a comprar. Lo malo es que mira. Estos puños americanos. Chispa. No, hombre. O sea. Ahí te pica los ojos. Y te meten. Te pica los ojos. Sale. Pues vamos al menú. Y vamos. Otro torneo. Otra pelea con el torneo. Ay. Mija. ¿Cómo pules el fierro? Espina. Deon. ¿Cómo pules la espina? Mija. Tranquila. Espérate. Aquí es para pelear. No para ponernos ansiosos. O sea. O sea. Sí. Pero no tanto para chupar ahí. ¿Ok? A mí no me va a desechupar en el comando. No se vale morder ni hablar en la... Ay Dios. Se me dio un trancazo. Espérate. Cálmate. 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 Mija. Lo siento. Mira. Yo respeto. Ay. Yo respeto. Pero no me gusta que me muevan los calzones. No me gusta. Tenga. Le di un corte bien en la jita. Aguas aquí. Aguas aquí. Aguas. Ahora. Ay bro. Me copió. Qué copiona bro. Qué copiona. Oh. ¿Viste cómo le di? Mira. Ahora. No. No. Venga. Codazo. Lo siento espina. Mira. Yo respeto mucho. Yo respeto mucho. Pero tú empezaste a darme y a soltarme los trancazos. Lo siento. Yo respondo. Si sacudes la cuna. Arriesgate a conocer al niño travieso. Al chiquillo. Si agarras al chiquillo. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Me está ganando. Espina. Espina. Cálmate. Espina. Se enojó. Se enojó mi hija. Se enojó mi tía. Se enojó mi tía. Bro. No hombre. Si me está dando. Bro. Si me está dando. Ay no. Ya me ganó. Bro. Bro. Hizo un perfecto combo. No me pude defender. No. Es que ya empieza. Ya empieza tremendo. Último round. Último round. Patada. Ay bro. No se vale cubrir. Espina. No se vale cubrir. No se vale cubrir. Eso. 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 La tumba. Ahora sí que baje. Se tranquilice mi hija. Se tranquilice mi hija. A ver. A ver. Espate. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Venga. Ay bro. ¿Por qué haces eso? Ay. Amigo. 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 Hijo. ¿Cómo se defiende? Tenga. A ver. Haz el nuevo movimiento. ¿Cómo se defiende? Aguas. Ay. Que no. No pegues de más. Eso. Perfecto. Eso. 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 Ay. ¿A dónde vas? Ay. Al mate. La pull espina se fue espinada. Con mi espina. 95 pesos. Vale. Gracias. Ahorita voy a comprarlos. Ay. ¿Te gusta Shadow Fight? Y mira. Está tímida. May es tímida. Es un poco tímida. Así como yo. Me gusta. Pero no lo voy a... Ya sé que... May. Ya sé. Discúlpame. Si pongo sí. Va a ser que le ponga 5 estrellas. Yo le pongo. Pero ahorita. Lo siento. Lo siento. No. Dinos cómo podemos mejorar nuestro juego. Luego. Luego. Luego les digo. Luego les digo. Ay. May. ¿Y esas poses? No. Hombre. No. Hombre. Como siempre digo. ¿Quién fue la noche para caerte encima? Mi hija. No. Hombre. Cerdo. Pues perdonen por estar de albañil. Disculpenme con mis piropos. Pero es que me prenden. Me pone nervioso. Pero sale. A ver. ¿Cómo está todavía imposible? Necesito mejorar. O sea. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta los picos? ¿Me puedes decir cuánto cuesta los puños americanos? ¿200 varos? No. Hombre. Ya ni las tortas de huevo. Pero bueno. Vamos a jugar otro. Torneo. Fácil. Vamos. Sí se puede. Sí se puede. Ahora y ese bufón. Así se ríe ese huevo el bufón. Ahorita le voy a sacar unas risas a golpes. Unas risas a golpes que le van a doler. Ay bro. A ver chaval. Tenga. A mí no. A mí no te me brinques. A mí. Ay. A mí no me diga. Mejor cuéntame un chiste. A ver. Cállate. Ay Dios. No. Con permiso. Con permiso. Con permiso mija. A ver. Con permiso. Bro dale la patada bien hijo. Aguas. Eso. Eso. Córtala. Rájala. Perdóname. Disculpa mija. A mí no me comes. No. Eso. 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 Rodillazo. Rodillazo. Patada. Eso. Eso. Tengan hambre. Por favor. Te vas a ir riendo pero a tu casa. Hombre. Buenísimo. Hubiera sacado perfecto. Pero no saqué perfecto. No saqué perfecto. Ahorita vas a ver. Échale la patada. A veces funciona. A veces. Me acuerdo. Me acuerdo. Ay bro. Me acuerdo de esas técnicas. Ay. Aguas. Bro. Bro. No sé. ¿Qué copiona eres bro? ¿Me estás copiando los trucos? Bro. ¿Me estás copiando los trucos? Venga. Aguas. Aquí. Árale. Ahí le di. Espérate jóvenes. Me estoy concentrando eh. Porque en serio después si pierdo. Bro. ¿Qué copio una iris? Yo tenía ese movimiento. Mira. Te copio. Te copio. Te copio las nalgas. Ahora. Ahora. Ay Dios. Yo le di primero. Bro. Me está copiando mis trucos. Me está copiando mis trucos. Me rompió mi hijo. De veras. Me acuerdo que se rompían los. Los de estos. ¿Cómo se llama? Los calzones. Se rompían. Los calzones. Ahora. Ahora. Eso tenga. Perfecto. Patada. Uh. Le di a la mera cabezota. Y mira. Me rompiste mis nalazas. Pero en hambre. Ahorita yo te di un trancazote. Mi jabupón. ¿Qué copio? ¿Qué copio? ¿Qué copio? No hombre. 133 pesos. No hombre. Y de veras. ¿En qué rancho estamos? O sea. Estamos en un torneo. En el rancho. ¿Cómo se llama? Sanjasmeo. Estoy en Sanjasmeo. Sí es cierto. No me acuerdo. El rancho de Sanjasmeo. Clásico. Ahí venden unos fileros buenos. Es que es tierra de cholos. Pero mira. Ya el torneo se pone difícil. Chispa. Ya tengo que comprar cosas chidas. Cosas ansiosas. Pero mira. Creo que subí de nivel. Barrido doble. No. Completado. Coger. Me da una esmeranda el Minecraft. Ok. Por eso. ¿Pero qué? Me dan 10 pesos. Ah. Para comprar más cosas. Ah. Son logros. Ah. Los logros. No me acordaba. No hombre. Joder. Buenísimo. Buenísimo. Ok. Eso ya lo sé. No me tienes que enseñar. Yo sé artes marciales. Yo sé dar unas patadas bien chidas en la cama. Pero bueno. A ver. Vamos a comprar armas. Eso me preocupa. 200. Y yo tengo 259 pesos. Me voy a quedar pobre. Pero ni modo. O sea. Perdón. Disculpen. Me salió. Que salga mejor por el ático que por el sótano. ¿Verdad? Así que mejor. Compramos. Vale pues. 200 baros. Sale. Ay. No hombre. Las chupé así. Las compramos. Y yo creo que también de. ¿Cómo? No. Este. Vamos con May. Con mi novia May. Es mi novia. Nadie le va a decir nada. Si le dicen nada. Lo voy a secuestrar a usted. Y vamos a comprar. No me acuerdo que más podía comprar. Derrota al lince. Derrota al ermitaño para desbloquear magia. El hechicero. No pero también necesito casco. O sea. Para que me dé. Me dé protección en la cholla. Porque después si me meten unos codazos ahí en la cholla. Pero no. Este. Necesito. 630 pesos. No hombre. Espérate. Pues ni modo. Ni modo. Nos toca enfrentarnos así a trancasos. No pasa nada. Ahorita le ganamos. Normal. Ya el torneo se está poniendo. Hijo. Y aquí todavía sigue imposible. Todavía no puedo. Al menos quiero. Quiero. Quiero matar un guardaespaldas del lince. Al menos uno. Porque si. Si me acuerdo que aquí es de viciar. Viciar. Pero macizo. Viciar los macizos los torneos. Oiga. Ese chulo. Hierro. No hombre. Hierro. Te voy a sacar de la cabeza. Ahorita vas a ver. El hierro que te va a sacar. De ese chongo que traes ahí. Vas a ver. Ese tatuaje de la espalda. Bien chulo. Que te hiciste con el. Con el saico ahí. Yo lo conozco. Es mi copa. Ahora. Oh mira. Yo te copio. Yo te copio. Mira. Venga. Ahora. Ay bro. Yo le di un trancazo ahí. Con mi. Con mi puño. Ahora. ¿Viste como le di un. Un hombre. Hasta le tembló la chulla al niño. No hombre. Ahorita no te levantas de nada. Ahorita. Ya sacudiste a la cuna. Ya despertaste al niño. Como siempre digo. Es que me. Me pone nervioso. No. No se movió. No. Me cagó. Me jaló de la túnica nueva. Que me compré en el copel. Que maldito. Que maldito. Me arruinaste la túnica. Me la rayó. ¿Me vas? ¿Me vas a pagar? Epa. Le di un codazo. A mi no me esté saltando así como el vector. Yo lo conozco. Damn. Le di unos trancazos. Aguas. Aguas. Ok. Perfecto. Qué bueno que me fui. Yo sé hacer esa patada. Yo sé. ¿Quién le pegó? Ah. Yo fui. Yo le pegué. Yo le pegué. La mera. No hombre. La mera. Yo sé hacer esa patada que hizo. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Me dicen el chanclas. Ahí mi nombre sería el chanclas. Sígueme. Y un beso les planto. Siempre que me pongo ansioso mi chancla empieza. 181 pesos. Nah hombre. May. Yo te mantengo May. Yo te mantengo. Te saco de ahí de la ferretería de tu papá. Yo te mantengo mija. Puedes participar en duelos una vez cada cuatro horas. En los duelos tienes que usar el equipamiento que se te proporciona en vez del tuyo. Vao. Damn. Ah. Ah. Es para aumentar de nivel ¿no? O sea. Ok. A ver. Pero con el INSEE todavía es imposible. A ver. Voy a comprar. ¿Cuánto? Si me alcanza May. Mija. May. Ay amorcito preciosa de mi vida corazón. Si me alcanza. Cómbrate el yelma ahí para tapar los pelos. Y ya quedo más como un stickman. Este juego es como stickman pero mejorado. O sea un stickman mejorado. Pero bueno. Ya tengo más protección. Todavía no puedo comprar esto. Necesito hacer más nivel. Pero bueno. Todo estoy bien. Estoy bien. Vamos al pueblo de San Jasmeo. Y yo creo que. Mira. Descabellado. Ya se hizo un poquito menos. Voy a enfrentar un guardaespas. Un cholo del INSEE. Y listo. Pero bueno. Esto se hace más fácil. Normal. Ok. Vamos. El equipamiento aleatorio. Yo me. Yo me. Yo me adapto. Ahora mira. Es en fin. El Brian. Es bien chulo. Ninja. Se llama ese ninja. El de Forre. El de Forre. Yo sigo. Sale. Pues empieza. Yo soy. La explicante de aventura del Tomra. De pelea de sombra. Sale. Aguas eh. Round 1. Damn. Me dio unos machetazos. No. Mi hijo. Ya. Mi hijo. Mi hijo. Ya. Ya. Mi hijo. Ya te di. Uy. Le quité los. Ay. Le quité los tenedores. Pero me. Me jala la ropa. Que no me jale la ropa. Ay. Espérate. Bro. Dale la mera cabezota. Bro. Órale. Hazte pa allá. Hazte pa allá. Yo le rajé primero. Perfecto. No le rajé. Ahora. Aguas aquí. Espérate. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Bro. Ahí está. Ok. Le di una patada. Ok. Espérate. Píos. 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 Porque el ninja si se pone ninja. Empieza a construir. Órale. Te di la mera nalga. Te rajé la nalga. Tenga. Aguas ahí. Aguas. Ok. Bro. Que tramposo eres. Eh. Ay. Lo hubiera dado. Ay. Ok. Ay. No lo rajé. Ay. Si lo rajé yo. No. Me pegó a mí. Maldito ninja. Vavo. Ay. ¿Qué te pasa pegándome la pierna? ¿Qué te pasa? Pega. Pega. Oh. Yo le pegué. Perfecto. Yo le pegué. Ok. Venga. 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 ¿Viste cómo le rajé? La barbilla. No hombre. Niña. No hombre. No manches. Buenísimo. Trancazos. Machetes. Iba a decir un chiste. Pero ya se me olvidó. Por tan ansioso que me pongo. Ok. Bro. Bro. Ay. A mí no me hagas así. Ahora. Le quité los tenedores. ¿Es cierto? A ver. Deja. Se los quito otra vez. Me doy desde el maldito McDonald's. Espérate. 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 ¿Qué te agachas así, eh? ¿Qué te agachas así, eh? ¿Qué te agachas así, eh? Si me dio la pata. ¿Si me dio la pata? Ahora. No. Espérate. Pensé que lo había matado. Pensé que lo había matado. Ay. Me esquivó el maldito. Ahora. Yo te hago lo mismo. Yo te puedo hacer lo mismo. Yo sé hacer todos los movimientos. Chido. Lo malo es que no sé cómo hacer. ¿Cómo hacer este? ¡Fuertale! 168 pesos. No, hombre. Easy peasy lemon squeezy. ¿Y puedo mejorar ya? ¿Puedo mejorar ya o algo así? Mira. Es que todavía está siendo difícil. Todavía tengo que comprarme como unas... ¿Cómo se llama? Una ropa mejorcito. Del tianguis. De Sanjasmeo. Ay, Dios. Pero es difícil. Mira. Todavía. Hijo. No, hombre. Hermitaño. Mira. Carnicero. Mira. Mi tío. El carniso. Tío. El carnicero. Ahí está. Tengo que enfrentarlo. Y también la avispa. No. No. Yo soy fiel a May. Me gusta más May. Lo siento. Pero me gusta más May. La viuda. Yo fui el que la hice viuda. Y ya por último. El shogun. El shogun. El shogun así. Del metal. El no de la shogun. No, hombre. Pero es un chorro. ¿Ve? ¿Cuánto tengo que avanzar? Y todavía ni siquiera ven su alice. O sea, todavía me faltan guardaespadas. Cholos. Me ponen... No, hombre. No sé si puedo mejorar armas o algo así. O sea, todavía no puedo mejorar esta. ¿Qué tengo que hacer, bro? ¿Qué tengo que desbloquear? ¿Tengo que aumentar de nivel o algo así? A ver. Pero vamos a mi perfil. A mi perfil de Tinder. Para conseguir chita... No. A May ya la conseguí. Pero no, mira. O sea, no puedo. Todavía tengo que seguir aumentando de nivel. Tengo que seguir peleando. Les digo. Si era viciar mucho este juego. Está padre. Porque si tienes que viciar mucho. Y me encanta. Me fascina. Pero, o sea. A ver. ¿Ustedes van a estar aquí viéndome todo encuerado así peleando a cada rato? ¿Sí o no? Yes. Espero que sea así, ¿eh? Pero bueno. ¿Vamos a enfrentar un torneo o duelo? Ah. Hay cuatro horas. Las veces que se cerró el kiang y se cerró el mercado. No hay ningún problema. Vamos con el torneo. Vamos a enfrentarlo. Otra vez la picuda. La espina. La espina. La pul espinas. La pul espinas. Ahorita vas a... Te voy a enseñar. Ah. Ya no tengo mis machetes. A mí me gustaban los machetes. Lo animo. No pasa nada. Tengo mis puños. Tengo mis puños. Y ahorita va a haber la... Ya está maciza. Bro. Es que... A ver. Espérate. 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 Bro. ¿Por qué hice eso? A ver. Bro. Ah, bueno. Perfecto. Qué bueno que le di ahí. Babosa. Ok. Ok. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. ¡Ahora! ¿Cómo no le di? Tenga, babosa. Piensa. Babosa. Babosa. Ahora. Ay. ¿Cómo no se muere? Babosa. Babosa. Ahí está. Le di a la mera cabezota, mija. Le di a la mera cabezota. ¡Órale! Perfecto. Sí me acuerdo que le podías pegar a veces. ¡Órale! No se muere. No se muere. Tenga. Perfecto. ¡Hombre! La sembré bien macizo. Lo siento, Espira. Ok. No disfruto hacerlo. Pero necesito hacerlo. Necesito recuperar mi color. Porque ya no tengo mi color. ¡Ay, Dios! Sí me dio. Sí me dio. No. A mí no. ¡No! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Vabosa! ¡Oh! Ahí hubiera quedado perfecto. Pero no. Ah, la canción. El beat se me fue. ¡Ay, no, hombre! 231 pesos. ¡Hombre! Buenísimo. No está mal. Has alcanzado un nuevo nivel. Tres. Ya, Circopetes. Me gusta tu peinado. ¿Cómo te lo hiciste hoy? Me gustó, eh. Perfil. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar cosas. Una probabilidad del 40% de que durante los primeros 3 segundos de asalto, tu primer golpe reduzca la salud del enemigo. ¡Oh! Desesperado. ¿Desperado? ¿Desperado qué es desesperado? Desesperado, ¿no? Estoy desesperado por darle unos besos a usted. 15% de daño más cuando tu salud esté por debajo del 20. ¡Ay! Es que una probabilidad de 40 es que baje del enemigo un 10%. ¡Uy! ¿Cuál pongo? Los dos son buenos, eh. Es que después sí puedo empezar a dar un trancazo. El primer golpe lo puedo dar yo y bajarle el de este, pero si me bajan la vida. No puedo, no puedo escoger los dos. No puedo escoger la... No puedo... No puedo escoger la... Me voy a arriesgar con el cobra. Probabilidad del 40% de que reduzca con el primer trancazo, con el primer sembrazo que le dé. Y si puedo aprenderlo el otro, lo puedo aprender, sí lo puedo aprender, bro. Pero necesito nivel. Necesito nivel. Pero necesito nivel. Necesito subir de nivel para aprenderlo. No pasa nada. No pasa nada. Yo siempre meto el primer beso. Yo siempre meto el primer beso, así que no hay ningún problema. Mira. ¡Coger! Ya tengo 11 pesos. Recibe un combo de 5 golpes. Realiza. ¡Oh! Yo pensé que recibe. ¿Cuál recibo? ¡Sale! Pues vamos a Sanjasmeo. Ok. No. Parte para... No. No. ¡No! Ya el torneo se está poniendo difícil, eh. Mira. Normal. Ya está normal. Necesito comprar. No sé si puedo... ¡Mai! ¡Jomenaza, amor de mi vida! ¡Ay, preciosa! ¿Cómo está hecho un vistazo? Tiene disponible el primer momento con un encantamiento. Pulsa el icono debajo para ver... A ver. ¡Mai! ¡Ay! Ah, mira. Es este. Pero es que no puedo comprarlo porque son 21 pesos. Yo tengo 11. Me faltan 10. Me prestan 10 pesos y se los devuelvo con besos. No, creo que me alcance, mi hija. No, creo que me alcance. Necesito comprar. Y eso a mí no me lo vas a poner. ¡Oh! ¡Oh! Ya desbloqueé este. ¡Oh! Ya me puedo poner, mira. El chale. La chaqueta vieja de cuera. ¡Nanambre! Camisita del Yankee. Sí, Gucci. Súper padre. Esa, mira. Voy a pelear rápido. Pelear, pelear rápido. ¡Duelo! Todavía no me da 40 horas. Ok, no pasa nada. ¡Oh! Ya puedo infectar al primer... Ya puedo infectar. Ya lo puedo enfrentar. ¿Lo enfrento? ¿Lo enfrento? ¿Qué hubo? ¡Lo voy a enfrentar ya! ¡Lo voy a enfrentar! ¡Le voy a enfrentar! ¡Tochito! ¡Jejejeje! ¡Tochito! Así como el juego. Yo jugaba a tochito cuando estaba adolescente. Te voy a tochar, pero unos besos. Es una creatura tan insignificante como tú. Apenas es un reto para mí. Prepárate para que te aplasten como una jocara. Ay, pero en la cama que sea. Tocho nada más. En la cama, apláctame lo que quieras. Ahora. Son choros de choros que tiene ahí el macizo. Sale pues. El Tocho se carga unas varitas. ¿Cómo manejas las varitas, Tocho? A ver, vamos a ver ahorita. Pero ya te voy a vencer, Tocho. Te voy a sembrar ahorita ese cortecito. Vas a ver cómo te lo voy a bajar. A ver esos. Ya, bueno. Tranquilo, perdón. ¡Ay, Dios! Casi le tengo que meter el primer... ¡Esto! Primer trancazo y lo bajo a la micha a todo. Le bajo a la micha. Perfecto. Aguas aquí. Ok. No, hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. ¡Ay! ¡Órale! ¿Qué me va a hacer? ¿Qué más? Ahora. ¡Venga! Ya, como lo siembro. Como lo siembro al Tocho. Ahora. ¡Ay! ¡Ay! Ok. Ok. ¡Ay! Mira cómo me va a salir perfecto la jugada, ¿eh? ¿La jugada del Minecraft? ¿La jugada del Fortnite? ¡No! ¡No! Me cagó. ¡Maldito Tocho! Me iba a salir perfecto. Baboso. ¡Tonto! ¡Ahí está! Muerto. ¿Cómo de que no? Maldito baboso. Menso tonto. Guachitur. Un acochoro. Estúpido Tocho. Es que ya me iba a salir perfecto la jugada, pero no me salió. ¿O qué? ¿La canción? ¿Está un poco chida? ¡Ay, bro! ¡Qué copión eres! Nomás porque tienes unas varitas muy largas. Por eso me pegaste. Por eso me pegaste. Nomás porque tienes la varita bien, bien largota, ¿eh? Espérate. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahora. ¡Eh! 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 ¿Habas ahí con mi chavo? ¡Venga! ¡Ay! Cuando estaba saltando. ¡No, hombre! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Perfecto! Siembralo. Siembralo, pero macizo. Siembra. Dale. ¡No! ¡Ay, bro! ¡Sí me dio la... ¡Sí me dio en el pilín, eh! ¡No! ¿Cómo me dio la... Estoy acostado. ¡Ay, bro! ¡Ay, bro! Sí me está haciendo mucho daño el Tocho. ¡Ay, bro! ¡Qué baboso soy! ¡Qué baboso soy, eh! Aguas, aguas aquí. A ver. ¡Eh! 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 ¡Órale! ¡Órale! ¡Ven acá, ven acá! ¡Te voy otro en el hígado, eh! ¡Te doy otro en el hígado! ¡Te voy a sacar los tacos de hígado! ¡Ey, man! Ahora, aguas aquí, aguas aquí. Ok. ¡Ay, bro! Es que le quería dar abajo. Le quiero dar... Eso, perfecto. Le quiero dar así. Tenga, le di a la cabezota. ¡Oh! ¡No cargué! ¡Oh! Ya sé cómo hacerle. Ya sé cómo hacerle. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a aplastar? Yo te voy a pasar ahora sí en la cama. 500 baros. ¡Chispas! ¡No, hombre! Ahora sí, Maite. Mira. No. No lo entiendo. ¿Cómo ha podido vencerme alguien tan pequeño? Tan pequeño. Esta... Esta... La de atrás no es pequeña, mijo. ¡No, hombre, tocho! Te quedaste viento. Volcán. ¿What? ¿Tratas de enmendar tu error? Has abierto la puerta, pero solo los eternos pueden eliminar el contagio de sombra. Ah, es que... De que estoy oscuro. Bro, no seas un poco racista, ¿no? Te encargo, porfa. Como no eres uno de nosotros, eres débil. ¿Racismo? O sea, Shadow Fight está promocionando raci... ¡Las tripas del todo del raci! Vas a morir como los demás. El ma... El ma... El manga... El manga... Anime a mí. Corre por mis venas. Y cubrirá toda la tierra. Purificándola para una nueva vida. Chismas. ¿Tu magma? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con el magma? ¿Cuál magma? ¿Un magma blanco? Gracias, Volcán. Gracias. Descarga necesaria. Falta contenido es necesario actualizar. ¿Qué van a actualizar? ¿El manga ahí lo van a actualizar? Dale, pues, jóvenes. Después de descargar... Que se descargó solito el H-Doom, ¿eh? Solo... Solito me lo descargó. Y yo dije, ay, pues vamos a jugarlo. Y ya después de echar unas partidas del H-Doom, pues vamos a seguir. Porque nos faltan, o sea, nos faltan tres guardaespaldas y después a Linz. Ahí con esas, mira, esas garrotas me van a desgarrar, pero los calzones. Y no con esas, no con esas garras, sino con los dientes me van a desgarrar los calzones. Perdón, mejores. Ando ansioso, pero bueno. Sigamos. Este... Ah, sí, tengo 959 pesos. No, hombre. May. May, ¿dónde estás? May. Amor de mi vida, te mantengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nomás donde te escapes, maldita. Vas a ver, ¿eh? Pero bueno, a ver, sigamos por acá. 630 pesos. Claro que sí, cómpralo. Bueno, y compro unos nuevos calzones así. Gucci. Gucci marca de Don Omar ahí, del tiangui. Del puesto de Don Omar, perfecto. Y después me van a comprar los tenedores. Los hay. Los hay. Sí hay tenedores, sí hay tenedores. Lo malo es que ya no me alcanza para los sí hay tenedores. O sea, 329 pesos, 510. Y en hambre. Pues vamos al rancho de Sanjasmeo. Vamos al rancho de Sanjasmeo. Un torneo fácil a pelear. No, me agárrense. Ahora sí, mira. De mente. Ay, está de mente, míralo. No, hombre, está todo de mente. Ah, ah. Chispa, te voy a acusar con tu mamá por estar de mente viendo cosas ahí en el Roblox, ¿eh? Metiéndote a mapas, a servidores del Roblox, todos medio raros, ¿eh? Oh, tiene casco, ¿eh? Yo también necesito un casco. Oh, buenísimo. Tenga. A ver, no te me saltas. Te doy una... Le doy una nalgadota. Aguas con este que también tiene mis puños. Copión, copión, copión. Pégale el copión. Tenga. Ahora, ay, qué maldito. Me cargó, me cargó, pero... Cárgame, pero a tu cama. Mejor a tu cama. Ay, Dios. Aguas aquí. Bro, no. Ay, sí me pegó el baboso, ¿eh? Vas a ver, ahorita te voy a dar... No, bueno. Huerta. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Le doy una mera nalga. Ah, no, no lo he matado, no lo he matado. Aguas aquí. Tenga, cárgalo. Lo tumbo, lo siembro ahí. Lo siembro ahí. Lo siembro, mira cómo quedó, mira. No se puede levantar porque las patas le quedaron chuecas de tan zangoloteada que le di. Tanta zangoloteada que le di. Aguas, ¿qué es eso, bro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tan caso le metí, pero no me contó, ¿eh? Aguas aquí. Aguas aquí. A ver, yo te lo repito. Ay, Dios. Sí me dio la nalga, ¿eh? Sí me dio la nalga. Bro, qué maldito eres, ¿eh? Qué maldito. Lo odio. ¡Ay, demente! Estás demente. Te odio, demente. Te odio, te odio, demente. Tenga, hazte pa' allá. Hazte pa' allá. Ahí está. Aguas. No, no manches. Me pegó el demente. Está demente. Bro, te odio con toda mi alma. Bro, pero a ese no le pasa nada. Nunca le... Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Que se levante. No, no le paga hacer nada. Aguas aquí. Ahora. Ay, Dios mío, me dio la cabezota. Muerto. Ah, no. ¿Le quedó una línea? No. Lo sembré con los picos. Lo sembré. Listo. ¿Qué crees que me va a ganar? ¿Qué crees que me va a ganar? Nah, hombre. Échame el dinero. Échame el dinero. Ahora sí. Voy a comprar los tenedores. Sí hay tenedores. Ay, Dios. ¿Qué quieres, mi vida? ¿Qué quieres? Lo que tú quieras. Yo te mantengo. Yo te mantengo. Te saco de la ferretería de tu papá. Me sé de otra forma de ganar unas monedillas. Ay, a ver. ¿Qué servicios quiere que te haga? Lo que quieras. Lo que quieras. No hay ningún problema. A ver. En supervivencia luchas contra numerosos adversarios. Haz la prueba. Supervivencia. Cuanto más oponentes logres derrotar, mayor será el premio. Conozco un herrero excelente que... Ya, ya. Que puede mejorar cualquier equipamiento. ¿Utiliza el metodón? Ok. Gracias. Luego. Gracias. ¿Tú qué quieres? ¿Este qué quiere? Ok. Ya tengo novia. Se llama May. Tú no vas a ser mi novia. ¿Tratas de enmendar tu error? Sí, gracias. Este, ya me dijiste eso. Prueba un nuevo modo de multijugador, los reyes. Gracias. No. A ver. Lamentablemente este diposito... Ay, no alcanza mi Alcatel Deluxe. Gracias. Qué bueno. Ok. No quería eso. No quiero de todos modos jugar en línea. Supervivencia. Déjame compro primero los tenedores. Chido. A ver. Mira. Este me gusta, ¿eh? Este no me gusta. Pero, ah, mira. Es lo mismo, mira. 28. 28. Me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar primero defensa. Y me quedo los puños. Aunque ese casco... Tío, ¿quién se lo pone? O sea. Digo. Si en la pelea se lo pone, está bien, ¿no? Pero si anda en la calle así. Oye. ¿Qué son esas fachas, mijo? ¿Qué son esos trapos? Pero bueno. Sale, pues. Lo compro. Ay, los... De veras. No me acordaba que podía mejorar las cosas. Mira. Puedo mejorar. Ay, qué canijo. Yo no me acordaba, ¿eh? Este me gustó. Esta ropa me gustó. Este no me gustó tanto. Bueno, más o menos. Se parece al del Scorpion y al del Sub-Zero de ese juego llamado King of Fighters. Pero bueno. Mira. Sí lo puedo mejorar. ¿Cómo no me acordaba? Pues ya animo. Ya animo. No pasa nada. Después, mira. Yo lo que quiero llegar. Mira. Espada ninja. Machete. No, hombre. Los machetes. Unos machetes. Unas chanclas no hay, bro. ¿Unas chanclas? ¿Unas chanclas? Vale. No hay ningún problema. Pues vamos, pues. Vamos al menú. Me quedo con los puños ahorita. Vamos al mapa de San Jasmeo. Y vamos a Supervivencia. A ver hasta dónde llegamos. Vamos a, pues. Ahí los platillos. ¿Cómo suenan? No, hombre. Perfecto. Raúl, uno. Chuchito, no te de esas cómodas. Me tienen que escuchar gritando. ¿Eh? ¿Qué copión? ¿Qué copión? Mira. Perfecto, bro. Perfecto. No, hombre. ¿Qué me vas a hacer, niña? Me hizo tonto, guachiturro. Y a mí me dicen el sombra porque atrás estoy bien sombreado, ¿eh? Ahí nadie llega a la luz, ¿eh? Ahí nadie llega. Y nadie se va a vivito. Ay, bro, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué tapas? ¿Por qué tapas? ¿Por qué tapas? ¿Ok? Ay, no le alcanzo. No le alcanzo. No le... Eh, eh, dale, papá. Ahora, álale. Siembralo ahí. ¿Viste? Le di en la nuca aquí. Dijo, álale. Le hizo así el baboso. Sale round 3. Bueno, concéntrate en la canción, ¿eh? Bien épica. Tiene unos machetes más afilados. A mí no me va a hacer nada, bro. A mí no me va a hacer nada con esos machetazos. ¿Qué va a hacer? Yo tengo... ¡Hombre! Ya está muerto. Perfect. Jaqueca, le di. ¿Viste? La pura cholla. Jaqueca, le di. Jaqueca, no, hombre. Le voy a dar un jalave palatoso. Porque ahorita le voy a meter mis puños por la garganta. Ahorita vas a... ¡Ting! Ah, no. ¿Se movió? Bro, no te puedes mover, ¿eh? No te puedes mover conmigo. No te puedes mover. ¡Ay, sí me dio un palote, eh! ¡Ay, sí me dio unos... Ay, con esos... Oye, casi me siembra con esos palos, ¿eh? No es lo mismo palos en el monte que montes en el palo. Ya, ya. Espérate, güero. Tranquilo. Aguas aquí. No le di. ¿Por qué? ¡Vamos, atento! ¿Qué te crees saltando conmigo? ¿Qué te crees saltando conmigo? Ven acá. Ven acá. ¡Venga! ¿Viste cómo cayó? Y le di la cabeza. ¡No, hombre, buenísimo! Bro, ¿cuántas... Dame más. Dame más. Échame más. Échame los ninjas que quieras más. Ahorita, bro. Tiene dagas. Tiene unas fileros. Aguas, aguas. ¡Ay, bro! ¡Qué maldito eres, eh! Bro, bro. Espérate. ¡Fíjate! ¡Ay, bro! Es que no alcanza mis puños. No alcanza mis puños. Bro, no alcanza mis puños. ¡Ay, casi le daba, bro! Casi... ¡Ay, bro! Le estoy dando. Te lo juro que le estoy... Te odio. Te odio. Te odio. Con odio, jarocho, papá. No, pero no se cae. No se me caiga, mijo. No se me caiga. Levántese. Eso. Perfecto. No, bueno, no. Bro, ya me está haciendo daño, eh. Me está haciendo mucho daño, eh. Me está haciendo mucho... Bro, te lo juro que le estoy maldito... Sea pegando. ¿Aguas con este? Bro, aguas. Ok, ok. Bro. ¡Bro! Yo le estoy pegando. ¡Ay, baboso! Órale, hazte para allá. Hazte para allá. Hazte para allá. ¡Ay! No, pero no le duele. No le duele. Le hace cosquillas. Le pegué en la rodilla, eh. Sí, muy bien. Le pegué en la rodilla. Aguas aquí. Bro, te odio. Con toda mi alma. Lo tiré yo, ¿verdad? Sí, lo tiré yo. Perfecto. Este está más fuerte, eh. Este ya está más fuerte. Aguas, casi me siembra. Casi me siembra. Casi me siembra aquí con los bambús estos. Tenga. No le pasa nada, bro. Es que... A ver, yo te voy a hacer la misma, eh. Si te crees tan graciosito. ¡Ay, hijo! Casi me da. No, hombre. Te aplico. ¡Ay! Le gané a penitas, wey. A penitas. Le gané chispas. No, hombre. Por poco, mira. Me gané logros. Es que va a estar difícil, bro. Va a estar difícil. Va a estar un poco difícil. Porque me van a ganar. Ahora sí. Mira. ¡Ay! Llegó una ninja mujer. Chispas. ¡Ay! Me dio un empile. Bro. No pasa nada. Con esa muna. Sí me dijo que me picote con los tenedores. Error. Error. Quítate. Error. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. De seguro le va a hacer un anuncio de Free Fire. Me gana Free Fire. 233. 73. Pues no, hombre. Eso gano. Pero no, hombre. Gano más en los torneos. Volcán. Quítate. Volcán. Quítate. Sale. Pues vamos a la armería. Ah, mira. Ya mejoré. Logros, ¿no? Me dieron logros. Voy a sacar gemas. Oh, mira. Puedo mejorar. Ah, ok. Yo quiero mejorar. No hay problema. No hay problema. Coger. Mira. Recompensa. Coger. Coger. Ay, coger. Perdón, Jórez. Perdón. Es que ahí dice. Ahí dice. Ahí dice. Yo cojo, pero no respondo. Sale, pues tengo muchos logros. 14 pesos. No me alcanza para nada. Tengo 460 pesos. ¿Qué me alcanza? ¿Para qué me alcanza? No sé. Ay, May. Tu arma se cae a cachos. Deberías comprarte una nueva. Muéstrame, May. Muéstrame las armas. Muéstrame las armas. Por favor. Las dos que te cargas. Ya. No, es su tío. Es su tío el copetudo. Así que no hay ningún problema. 510 pesos. Lo necesito mejorar, ¿eh? Hijo. Es que no tengo dinero, mija. Ni modo. Ni modo. Tengo que ir a otra vez. Tengo que ganar. Y a ver si no me pasa nada, ¿eh? A ver. 3 horas todavía. No pasa nada. Va. Sale normal. Normal. Sale, pues. No hay ningún pex. No hay ningún pex. Sí se puede. Sí se puede. Terciopelo. Terciopelo. ¿No? ¿Qué pelote? Así estará el caminito. ¿Cómo estará el rancho? No pasa nada. No pasa nada. Seguimos rápido. Ponte ansioso, bro. Ponte ansioso. La canción así como Matrix, ¿eh? Sale. Cuidadito con la terciopelo, ¿eh? Cuidadito con la terciopelo. Ay, bro. Qué baboso soy, ¿eh? Qué baboso soy. Ay, le doy a la terciopelo. Aguas aquí. Aguas aquí. Ay, ¿cómo no le di, bro? A ver. Ahí está. Tenga. Cálmese. Cálmese. Tenga. Ay. Ay. Aguas aquí. Ahí está. La cargo. Ahora sí la agarro de los traperillos que tiene ahí. Se carga. Se carga. Y ahora aquí. Aguas. Tenga. 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 ¡Hombre! Tenga. Aléjese, mija. Lo siento, mija. No es nada personal. Le iba a dar un trancazote ahí. Ahora aguas aquí. Ahora. ¡Ay! ¿Viste cómo le dio la vuelta? Ay, no. Qué menso. No me gusta que los puños hagan eso, ¿eh? Aguas. Aguas, mijo. Aguas. Hágase para allá, amiga. Hágase para allá, por favor. Hágase para allá. ¡Ay, bro! Te lo juro que le estoy dando. Te lo juro que le estoy dando. Ahora. No, me va a pegar. Sí, me va a pegar. Aguas aquí. Aguas aquí. Bro, aguas aquí. Aguas aquí. ¡Ahí está! Babosa. ¿Crees que le viste cómo le dio un reverso de golpazo? Santa madre de Dios. Ahorita vas a ver, ¿eh? Vas a ver. Último round. Te voy a ganar, mija. Te voy a ganar. Y esos tenedores me los voy a llevar. Aunque me gustan más los puños, la verdad. Para serles sincero, me gustan. ¿Por qué me cargas? No me agarres de mi ropa nueva que compré con el sensei. ¡Ay, ay, ay! Ah, no, mira. No me dio. Aguas aquí, aguas aquí. ¡Ay! ¿Cómo no le di, bro? ¿Cómo no le di, bro? Bro, ¿qué hiciste ahí? ¿Qué hiciste? Era así. ¡Ay! ¡Amigo! Es que se agachó. ¡Ay! Me dio la pata. Me dio la pata. A ver. Espérate. Aguas. Ok, perfecto. Ahí. Aguas aquí. Ay, bien. ¿Viste cómo se dio? Pata, pata. Bro, te lo juro que le estoy dando, mami. Babosa. Yo le pegué, ¿verdad? Sí, gracias. Yo le pegué. Brutal. Ahí está. La sembré. Ahí está. ¿Otra vez? Ahí. Es que, mija, ¿puedes dejar de hacer parkour, por favor? A ver. Odio que me carguen. Te lo juro que odio que me carguen. Odio que me carguen. Nada más cárgame, pero a la cama. Ahí solo me puede cargar. No, le estoy dando yo primero. No, me va a ganar esta. Me va a ganar esta, ¿eh? Me va a ganar esta. Mija, ¿pero por qué te cubres? ¿Por qué te cubres, mija? No, la odio con toda mi ad. La odio. Qué maldita tramposa. Eres hacker de seguro el Roblox. No, no. Es hacker de Roblox, ¿eh? Último round, pero ahorita vas a ver el round que te voy a dar ahorita. Vas a ver. Ahí está. Perfecto. Primer golpe. Y le di mucho daño, ¿eh? Venga. ¡Uy, no! Ahora sí vas a conocer al mismísimo güero, ¿eh? Ya moviste la cuna, mija. Ah, le quité las armas, ¿eh? Le quité los tenedores. Perfecto. No hay ningún problema. Ahora sí vas a... No, hombre. Moviste la cuna. Moviste la cuna, mija. Bro, le pegué ahí. Te lo juro. ¡Ey, ey! Muerta. Ya está muerta. Perfecto. Te dije, te dije, Tercio Pelo. Te dije. Ni un rasguño. Ni un rasguño. No, mija. No me rajó la ropa. La ropa. Nah, hombre. 257. Échemelos. Échemelos. Para comprarme ahora sí los tenedores. Porque las armas ya los pico... ¡No! Sale, pues. A comprar los tenedores. Ahora sí. A comprar los tenedores. ¿Dónde están los tenedores? Ahí está. Comprate. No puedo comprar armas o algo así. Mira, puedo mejorar esto, pero no quiero... 1200 baros. Nah, hombre. Nah, hombre. Mejor no. Mejor no. Este, 95 pesos. ¿Para mejorar? No, gracias. De veras, sí puedo mejorar para hacerte un poco de trampa. Pero no. Mejor voy a comprar solo los tenedores. Comprar. Perfecto. Y sí. Solo los tenedores. Nah, hombre. Perfecto. Y después de esto, mira. Ah, mira los palos. Las porras, ¿no? Hombre. ¿Quieren ver mi porra? No hay ningún problema. Sigamos por acá. Sigamos por acá. Yo quiero llegar, o sea, a tan siquiera, mira, a la mitad, a la micha del jefe, ¿no? Tan siquiera. Pero mira, todavía sigue siendo imposible. Eso me pone nervioso porque mientras más avance, más difícil, más viseo. Tengo que viciar, pero macizo. Macizo tengo que viciar. A ver, sigue siendo normal aquí. El duelo todavía no se desbloquea. Supervivencia. No quiero... Es que... Me puedo ganar mucho dinero, pero... Mira, nada. Vamos a torneo. Vamos a torneo. Vamos al torneo. Ay, hijo, mira. El buitre. No, hombre. Me va a dar unos picotados con esos navajillas de que le robó a su tía de la cocina. Ahorita me va a picotear. Pero yo le voy a picotear unos besos nada más. Cuidado, eh. Raúl uno. Raúl uno. Empezamos. Cuidadito. Tiene una buena hacha, eh. Hago así. No me gusta esta arma, eh. No me gusta esta arma. ¡Oh! Sí me sembró, eh. Me quitó mis armas. Santa madre de Dios. Baboso. ¿Qué te crees? Baboso. No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Yo tengo mis puños. ¿Qué es un arma? Es un arma mejor, eh. Es un arma mejor. Ay, bro. Ay, bro. Ay, bro. Ya no alcanza. Ay, no. Me va a ganar. Me va a ganar. Sí me pegó bien macizo. Bro. Es que no. Le tengo que dar de pasadas, eh. No, hombre. Sí me dio perfecto. Ah, no, no perfecto. Pero bueno, es que los tenedores están chidos, pero no necesariamente muy chidos, eh. Porque me puede ganar. A ver, aquí tengo que aprender. Ok. Ok. Ah, ok. Estuvo chido. Ok. Ok. Aguas aquí, bro. Aguas aquí. Es que tengo que ser de larga distancia. De larga distancia. Tíngalo. Y la mina cabezota, no, hombre. Aguas aquí. Aguas aquí. Ahora. Árale, mijo. ¿Qué te crees? Ahora. No. No le di daño. No le di daño. Bro. No le di daño. Aguas aquí. Ay, Dios. Me regalé ahí solito, eh. Aguas aquí. Aguas aquí. Ok. No le di. No le di. Ok. Eso. 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 Ok, ok. Perfecto. Ya le entiendo. Ya le entiendo un poquito más. Perdonen si no me concentro mucho, pero... Ay, hijo. Casi me da. Árale, baboso. Alégate, mijo. Alégate, mijo. Alégate. Alégate, mijo, por favor. Alégate, por favor. Ay, hijo. Casi le doy. Ok. Aguas aquí. Aguas aquí. No me vas a dar nada. Ni de chiste me vas a dar. Ni de chiste así. Ni de broma. Tenga, lo siento. Lo siembro. Perfecto. Es que esos tenedores son de larga distancia. No puedo hacerlo cerca. Me gustaban los puños porque eran de corta distancia. Pero estos no se pueden. Ahora, tenga. ¿Viste cómo le doy? Ay, me dio la rodilla. No, hombre. Ya no voy a poder jugar fucho. Ya no voy a poder echar las retas del fucho. Me dio la rodilla. Aguas aquí. Aguas aquí. Aguas aquí. Es que no me gusta. Te digo que el reverso ya no lo puedo hacer. Aguas aquí. Tenga. ¿Viste cómo lo picoteo la cabezota? Yo soy el buitre. A mí me debían decir el buitre porque yo picoteo la cabezota. A ver. Tenga. Eh, eh. No. Se cubrió. Perfecto. No hay problema. Aguas aquí. Aguas. Ay, güero. Aguas. Aguas. Güero. 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 Eso. Perfecto. Pégale. Pégale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Mira. Téngale la cabezota. Le meto. Ahí está. Me esquivó. Me esquivó. Tenga. Pégale otra vez. Aguas. No. Me cargó. Me choque. Me cargue. Me choque. Es que me cargue. Ahí está. Yo le pegué primero. Yo le pegué primero. Ahí está. Venga. Ándale. Ándale. Ahí está. Me alejo. Me alejo para. Ahí. No le pegué. No le pegué. Chispas. Ahí está. Tenga. Perfecto. Perfecto. Venga. Lo siento con una patadota en la cabeza. No, hombre. Estoy concentrado un poquito, eh. No me gustan mucho esas armas porque sí me ponen un poco nervioso. No puedo pegarle tan bien, pero no pasa nada. Después voy a sacar las porras. ¡Quítate! Mira, el torneo ya se está poniendo difícil, eh. Es lo malo. Ya se está poniendo difícil. Tengo que mejorar las cosas. O sea, tengo que mejorar mis armamentos. Todo. A ver. ¿Me vas a dar un logrito? ¿Una habilidad nueva? No puedo sacar habilidad. Todavía no soy nivel. Ah, ya casi soy nivel 4. Ahí dice arriba. Perdón. No lo había visto, pero bueno. Este. Nada más me da una gema así del Minecraft, hombre. Pues ya ni modo. Pero bueno. Vamos a pasar. Y seguimos por acá. Vamos con las armas. Bro, es que todavía no las puedo. Tengo que ser nivel 4 de seguro. Tengo que estar peleé y peleé y peleé. Necesito mejorar algo, pero ya. O sea, algo no sé qué mejorar. Yo creo que me voy a mejorar este primero. La protección. Man, man. Tu pedido estará listo en un minuto, en dos minutos. Pero puede acabarse ahora mismo. Yo quiero que me acabes. Pero a besos, man. No, man. A besos, nada más. Sale, pues. Lo voy a acabar. Ahorita no pasa nada. Tengo dinero en más. Yo te mantengo, man. Yo te mantengo. Yo te mantengo, man. Claro que sí. Este, ya mejoraste, ¿no? Ya mejoraste. Ya no voy a mejorar más. No voy a mejorar más. Este lo puedo mejorar. También para que me proteja la cholla. Lo voy a mejorar. Lo voy a mejorar. No pasa nada. Espera. No pasa nada. Ya no voy a gastar mucho más, eh. Porque sí necesito. Y también a ti te voy a mejorar. Necesito mejorar cosas. Necesito mejorar rápido cosas. Nomás que... Es que te agra un poquito. Te agra un poquito y ya necesito. A ver, ya. No pasa nada. No pasa nada. Eso también. Es que estoy un poco impaciente. ¡Ya quiero los besos! O sea, no hay ningún problema. Sigamos. Pues tengo que ganar. Tengo que ganar torneos. Tengo que ganar para poder... Este sigue imposible. Me choque sigue en imposible. Pero no pasa nada. Vale, sale. Pues sigamos. No hay ningún problema. ¡Uy! El hierro. No, hombre. Ahorita que me enseñe el hierro. Que me enseñe la pala de hierro. Perdón, ya. Perdón, por eso. Disculpen. Es que me pongo ansioso. Quítame el tatuaje, ¿no? De ese chavo. No me gusta el tatuaje. Gracias. Raúl. Ok. Saco los tenedores. Él tiene los del golpe. No pasa nada. ¡Ay! Sí me dio unos trancazos bien metidos, eh. Tenga, papá. Tenga, papá. Aléjese. A mí no me ataques así. Así. Venga. Perfecto. Lo pateo. Lo pateo. Ok. A mí no me pegues. Es que te digo. Eso no me gusta. Eso. Perfecto. ¡Ay! Me cargó. Maldito hierro tramposo. Me cargó. Aléjese. 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 Bro, ¿qué hiciste, baboso? Ah. ¡Ay, mi amigo! ¿Qué hiciste? Espérate. Cuidado, eh. Cuidado, amigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Ay, casi me da. Ok, solo me dio una. Ok, hágase para allá. Perfecto. Hágase para allá. Eso, perfecto, eh. Eso. Ahí está. Eso, perfecto, güero. Perfecto. Eres buenísimo, güero. Eres buenísimo en el Minecraft. En el Minecraft eres buenísimo. Ahí está. Aléjese. Ah. Me tumbó. Me tumbó. Tenga. ¿Viste cómo le di una pataona nalgada así? No, hombre. Perfecto. En la mera nacha le di en los cachetes. Aguas, chuchito. No te desconectes. Acomódate. Chuchito está poniendo nervioso, eh. Si lo ven, se está poniendo un poco nervioso. Porque ahí está. Ay, Dios. Sí me pegó. Bro. Me choca. Pero me molesta mucho que me carguen. Te lo juro que me carguen. Que me carguen. Ay, Dios. Que me cargue el payaso nada más. Ay, Dios. Me está haciendo mucho daño el... Ay, bro. Es que no le puedo hacer daño de cerca. Está difícil. Ay, Dios. No, la voy a perder, bro. La voy a perder esta. No, es cierto. Soy buenísimo. Soy buenísimo. Ahí está. Venga. Patadas combinadas. No, hombre, hierro. Te quedaste en tu casa. No, hombre. Ay, aguas. Agua. Perfecto. Apuñalalo ahí. Perfecto. Agujéralo. Agujéralo. Perfecto. No dejes que venga. No dejes que venga. Porque ese tiene que acercarse para poder... Ahí está. Perfecto. Muchas combinaciones, eh. Ahí está. Perfecto. Agresivo. No, hombre. Buenísimos trancados que doy. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! ¡Locura! ¡Ya saqué el oro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Le gané! Perfecto. ¡No lo dejé! ¡Estoy crazy! ¡Estoy loco! ¡Crazy! No, hombre. Me pongo ansioso, eh. 278 pesos. Perfecto. No hay ningún problema. Por favor, mejorame. Sensei, copetudo. Mejorame. ¡Aumenta! ¡No! Ese no. Gracias. O sea, no gracias. Sí, gracias. No, gracias. Pero todavía no aumento de nivel, bro. Estoy en una barrita. Estoy en una porquería. Así, un chorrito. De mejorar el nivel 4. Porque necesito mejorar. Para mejorar yo mi nivel, obviamente. Y poder comprar más armas. Pero no puedo. O sea, 360 pesos. No, hombre. No creo que pueda ser mucho, eh. No creo que pueda mejorar mucho. Solo voy a desbloquear los logros ahí. Pero no me van a dar nada. No me van a dar mucho. O sea, mira. Uno. Uno. ¡Toma mío! No hay ningún problema. Está bien. No pasa nada. Estoy a gusto. Solo tengo que vencer otro torneo. Ya es difícil. Es que ya es difícil. Ya es más difícil. Voy a vencer esto. En supervivencia. Para poder aumentar. Y poder vencer al guardaespada. Al menos en la micha ahí. Pero es que les digo. Sí es de viciar cañones. ¡Ay! Ya empezó mi cámara. Espérame. Pidos, pidos, pidos. Ya empezó. ¡Ay! ¡Ay! Espérate, bro. Espérate, bro. Espérate, bro. Ahí está. Perfecto, ninja. Jovenazo, ninja. Jovenazo, ninja. Jovenazo, ninja. Eres el... Ay, no. Ya le gané, bro. Ya le gané. Ahí está. Tenga, bro. ¡Ay! ¡Ay! Yo quería ser perfecto, bro. Yo quería ser perfecto. Aguas. Tenga. Mijo. 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 ¡Ay! Mijo. 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 Que se deje ganar el mijo. Que no se ponga roñoso ahí. Que no se ponga ansioso. Round 2. Tengo que ganar. Ay, tengo una espada. Una espada ninja. Tengo una espada. Eso. Tenga. Perfecto. Tenga. Perfecto. Tenga. Eso. No lo dejo. No lo dejo ni reaccionar. Ni reaccionar. Ay, bro. Ay, bro. Necesito patadas. Eso. Easy. Este le dio el pelín y dijo. Ay, hijo. Me dio el pelín. Perfecto. Round 3. Vamos, pues. Sigamos rapidísimo. Ahí tienen los mismos que yo. ¿Qué copión? Me copió. Me copió. Tenga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, que no hagas eso, bro. No hagas eso. Ok. Ay, Dios. Sí me dio el primero, eh. Tenga. A ver, no me piques a mí, eh. No me piques a mí que yo te pico. Tenga. Perfecto. Ah, dale. Nah, ya murió. Ya murió. Bro, ¿cómo no murió? ¿Cómo no murió? ¿Cómo no murió? Eso. Ah, se murió. Tengo que aumentar el nivel 4 para poder aumentar. Para poder aumentar. Perfecto. Ninja. Ay, esta mija. Esta mija me pone nervioso. Me pone nervioso. Aguas. Aquí. Estamos igual. Ay, pensamos lo mismo. Ay, me dio un atrancazo. Yo creo que es May, eh. Yo conozco los movimientos de May. De seguro es May. La misma. Es que no puedo pegarle de cerca. No puedo pegarle de cerca. Tengo que alejarme. Ahí está. Ah, ah. No le pego. No le pego. Ay. Ay, Dios. Sí me pegó, ¿verdad? Sí me pegó. Qué maldita eres. Lo siento. Discúlpame. Pero lo tengo que decir. La verdad, con todo respeto. Eso. Perfecto. Picoteala. Picoteala. No. No le hice daño. Ay. Es que me bañé. Es que me bañé. Y por eso quieren cargarme. Porque vuelo bonito. ¡Tenga, por favor! Venga. Vamos a estúpida. Ahorita vas a ver. Te voy a dar el jabón. El jabón. ¡Sotequete! Ahora sí. Pero lo siento, mi hija. Con todo respeto. Con todo respeto. Y la venzo. La humillo cargándola. La humillo. O sea, ok. No me han ganado nada, eh. No me han ganado nada. 5. Round 5. Superando mi récord de Nelpreepayer. Oye, esos palotes que se cargan, mijo. ¿Qué son esos palotes que se cargan? Me está doliendo que me des unos palas. ¡No! 200 pesos. Entonces, bueno. Está bien. Ya puedo aumentar de nivel, por favor. Que tenga el copetudo. ¡Quítate tú! Amigo, no aumento de nivel. ¿Ves que no aumento? Me choque que no aumente de nivel. Necesito aumentar de nivel para poder mejorar y tener más dinero. Y ahora sí comprar. Pero no puedo aumentar de nivel. A ver, ¿qué? ¿Qué me dio? ¿Un logro? Una. No, no. Una. Está bien. No hay pecs. Pero bueno, necesito mejorar. Sí necesito mejorar mis armas. Es que también quiero ahorrar. Pero para el nivel 4. Porque mira. Esto cuesta 950 pesos. Pero tengo que mejorar algo para que me vaya mejor. Mira, puedo mejorar el casco. Aunque no tanto el casco. A ver, ¿cuánto? Si lo mejoro da. Más 6. 40 pesos. 40 de defensa. 78. Yo creo que voy a mejorar el casco, ¿eh? O las armas. Es que este está más baratón. Está más barato. Mira, voy a mejorar este. Mejorar. Sí, gracias, Michael. A ti te doy un beso para que vaya más rápido. Perfecto. Vamos a ver en Sanjasmeo. A ver si ya bajó. Si ya bajó la... Si ya bajó el precio. Sigue en difícil. Hijo, me pone un poco nervioso que es tan difícil. Es que va a estar más largo de vencerlo. Y no quiero. Quiero asegurarme de poder ganar bien. A ver, tú también, pues. Te voy a mejorar a ti. Sale, gracias. Acábalo. Perfecto. Mejoro las armas. Ok. Ya están muy chidas, ¿eh? No me tienen que hacer la emoción. No me tienen que hacer la emoción difícil. Sale, pues, peleemos. No hay ningún problema. Rápido, porque se me está acabando la batería de la cámara. Ahora, terciopelo, terciopelo. Tiene pelo, tiene pelo, pero... Tiene mucho peluche. Ya, bueno, tranquilo. Perdóname, discúlpenme. Disculpen, no estén depelados. Ustedes no aprendan eso, ¿eh? No aprendan eso. Si no, van a ver con eso nomás, ¿eh? Aguas aquí. Ok, me copió. Me copió. Pégale. Aquí, perfecto. Primer golpe. Primer golpe. Yo le doy eso. Perfecto. Más golpes. Más golpes. Aguas aquí. Elegale. 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 No voy a hacer nada. A mí no. Pim. Cárgala. 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 Con todo respeto. Con todo respeto. Pero sí te voy a cargar, mija. ¿Eh? Venga. Oh, damn. Amigo, estoy haciendo pro, ¿eh? Tenga. Perfecto. Aquí. 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 Ay, Dios. Ay, Dios. Hija. Hija. Mija. Mija. Agresivo. Estoy bien ansioso. Agresivo. No, hombre. Listo. Vamos. Igual. De la misma forma, güero. De la misma forma, güero. De la misma forma. Fight. Te lea. Patada. Eso. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Aléjese. Aléjese, mija. Aléjese. No. No le puedo pegar. Ahí está. Eso. Perfecto. Eso. Ay, Dios. Sí me pegó. Me dio una... No sé qué me dio, pero me dio. No sé qué me dio, pero me dio. Un beso. Seguro. Está perfecto. Ay, Dios. Espérame. No me cargues. Me echa que me carguen. Me echa que me carguen. Ahí está. Ahí está. Ok. ¿Ah, te vas? ¿Te vas? Bro, te lo juro que le estaba picando yo primero. Le estaba picando yo primero. Le estaba picando yo primero. Ahí está. Ahí está. Ay, mijo. No te dejes pegar. No te dejes pegar. No te dejes bullear, bro. Ahí está. Le di a la cabeza. Perfecto. Le di a la cabeza. Le di a la cabeza. Perfecto. Crítico. Crítico. Ahí está. Bro, te lo juro que le estoy dando, eh. Ahí está. Aguas aquí. Perfecto. No hay ningún problema, le di un codazo Le di un codazo ¡Ay, no! Ya me ganó, ¿verdad? Ya me ganó, chispa, estaba nada de ganar Es que está difícil, ahora sí está difícil, ¿eh? No hay ningún problema, round 3, se puede Se puede, solo no la tengo que dejar reaccionar Pero está difícil contar las patadas, ¿eh? Está difícil contar, ya sabía Ya sabía, me tengo que esperar aquí, ¿eh? ¿Fue mi culpa? Tenga, la dejo, la tiro Si me das patadas, mejor, ¿eh, mija? Si me das patadas, mejor, ¿eh? Tenga, tenga Tenga, ahora ¡Ay, Dios! Si me dio un rajadón, ¿eh? Aguas aquí, ahí está Tenga, tenga ¡Ay, Dios! ¿Ves qué? Agáchate rápido, mijo Por favor, agáchate rápido, agáchate Tenga, perfecto, ahí está ¡Ay, ay, me va! ¡Te odio Con toda mi alma! ¡Ay, ay! ¡Bú! ¡Te lo juro Que le estoy dando! ¡Ay, te odio Con toda mi alma, te lo juro! Terciopelo Maldita, terciopelo, no quiero perder Mi primera batalla, mi primera batalla Del Free Fire, ahí está, ahí está, perfecto Le di a la nalga, le di a la pata Ahí está ¡Ay, qué copiona es! Mira, salí volando Salí volando ¡No, hombre, me ganó! ¡No! Es que quiero aumentar de nivel Mira, solo me dieron 17 pesos Solo quiero aumentar de nivel Pero el Sensei no me habla ¡Solo me habla este baboso! Lo malo es que tampoco ya puedo comprar nada Ya no puedo mejorar nada, mira Ya no puedo mejorar esto Esto también estaría bueno Ya, eso ya lo mejoré Ya no puedo mejorar nada O sea, sí o sí tengo que ganar en difícil Sí o sí tengo que ganar en difícil Pero está difícil Porque ya va a ser con terciopelo Necesitas energía para luchar ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? O sea, les llamas que te acaba de dar tu Sensei Para recobrar energía Ah ¡Ah, mira! Gracias al copetudo, eh Gracias al copetudo A este punto del juego Es cuando empieza lo difícil Es cuando empieza el viseo, vaya El estar viciando, peleando, peleando Arriesgarte a pelear también en difíciles Eso estaba muy padre Me acuerdo que sí me costó el primer mapa Mucho tiempo Porque sí estaba Vaya, difícil No tan difícil Bueno, algunas peleas sí, la verdad Estaban muy tediosas Pero no, hombre No me quiero imaginar los demás O sea No, hombre Todavía me falta vencer al Al Insta O sea, todavía ni lo venzo Al de garras ahí Que me desgarre los calzones Como dije Todavía me falta Pero bueno, vamos a darle Vamos a darle No lo pienses mucho Vamos a darle Porque está siendo chido A ver, terciopelo Me quedé contigo, mija Me quedé contigo Me diste Me diste mucho pelo Me pegaste mucho pelo ahí Yo estoy sudando Y me pegas el pelo No me gusta, eh Tenga, perfecto Primer golpe, eh Primer golpe Tenemos que darle Primer golpe Ok Tenemos que alejarla, eh Mucho Tenemos que alejarla Porque si no Me puede ganar Ella también tiene los palos Es lo bueno Pero ok, damn Le digo ok, perfecto Ok, ok Espate, güero Aguas Aquí, perfecto Aguas, eh Después me da unos golpes Tenga, perfecto Ok Tenga, perfecto Muchas patadas ¿Por qué me carga? Me choca que me cargan Me choca que me carguen Que me cargue el payaso Nada más Ahí está Hijo, no le di Ok, perfecto Ven acá, ven acá Ven acá Ok, perfecto Le di ahí Tenga, otro golpe Perfecto Tenga Aguas Aguas aquí También Tengo que Tainear bien También los rodillazos ¿Eh? Que le doy Ay, babosa A ver Tenga No manches Cómo me dio ella primero, eh A ver, tenga Perfecto Aguas aquí Güero Güero Cuidado 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 Ok, cuidado Cuidado aquí Ay, aguas Uy, ¿viste cómo me agaché? Eso no lo planeé Pero me agaché y quedó bien chido, eh Aguas aquí Ahí está, perfecto Perfecto Aquí Aguas aquí Aguas aquí Aguas aquí Ah, ah Ahí está, perfecto En la cabeza Tenga En la cabezota, eh Tenga Ahí está Mija Mija Qué tramposa es usted, jovena Con todo respeto Pero qué tramposa es usted Porque conmigo no va a poder Ni con trampas Pero bueno La segunda es cuando se pone Medio difícil, eh Es la segunda cuando se pone difícil Cuidado aquí Siempre Esta funciona, mira Esta Esta patada siempre funciona, eh Si no funciona Es porque el juego es hacker Es porque el juego es hacker Me choca que me cargue Me choca que me cargue De verdad La voy a cargar Pero a mitad Ay, hijo de su papaya Hola, tenga A mí no me cargues A ver, ok Aguas aquí Tenga Bro, te lo juro que le estoy pegando A ver, yo Ahí está Ahí está Ahí está, perfecto Aguas aquí Muchas patadas Tengo que dar muchas patadas, eh Ay, hijo de su Ay, hijo de su Ay Amigo, pero Ah, ah, ah Ahí está Perfecto Ahí está Pégale, pégale Ahí está, perfecto Aguas aquí Aguas aquí Perfecto Qué bueno que te caíste, bro Ahí está, tenga 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 Espérate, espérate Espérate Eso, perfecto Eso Es que no le hago mucho daño Eso es lo malo también Es que no le hago mucho daño, eh No Ay, Dios Sí me dio la patada Ahí está Ahí está Aguas aquí Aguas aquí Ahí está Perfecto, perfecto Perfecto Esto Ahí está Aguas aquí Ahí está Ay, Dios No, me ganó Estaba a punto de ganarle Maldita terciopelo Es que le tengo que dar de patadas Me dicen el patas locas Esto va a estar difícil, joven Prepárense que va a estar difícil, eh Ahí está Eh, amigo Ahí está Eso es lo que quería hacer Gracias Pero buena, buena patada Buena patada Yo le di la patada Pero bueno Amigo, puedes hacer Amigo Te odio terciopelo En serio, te odio No me voy a suscribir de tu canal de Minecraft Cuando me dijiste Ahí está Perfecto Yo le pegué, yo le pegué primero Perfecto Perfecto Eso 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 Ay, bro Como que si me asustó que le dijera que me vaya a suscribir de su canal, eh Ay, te odio con toda mi maldita alma Te lo juro Ay, mija Mija Estúpida No, hombre Es que ella me hace mucho daño Es ¡Nabias! Sí, está bien Gracias por los 17 pesos Necesito mejorar Si me sale el volcán Le voy a... Es que lo malo es que también no puedo mejorar nada Les digo No puedo mejorar nada O sea Tengo 300 Mira, 330 250 Tengo 240 No es un peso Pero ni modo Bueno, tengo gemas para mejorar, eh 6 8 6 13 No, no No, mejor No pasa nada Ahora sí Tercio pelo Tercio pelo Vengo bien No, hombre Vengo pero bien Bien filoso Ahora sí Bien filoso Ahora sí, nada Hombre Estos pelos que tengo aquí Se te van a pegar a ti De lo tan sudorosa que vas a quedar por mis trancasos Y que no me vas a ver nunca Vas a ver Vas a ver, mija Vas a ver Ahí está Perfecto Perfecto Primer golpe Me tengo que concentrar, jóvenes Así que cállese, por favor Gracias Primer golpe Perfecto Aguas aquí Aguas ¿A dónde vas, mija? ¿A dónde vas, diga? ¿A dónde vas, diga? Aguas aquí Ahora Eso, perfecto Ahí Pínchala Pínchala Perfecto Pínchala Yo le pegué primero, eh Ay, no Me dio un codazo ella Bro ¿Me dejas levantar, por favor? Ahí está Aguas 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 Bro Es que me choca que no da la patada cuando yo le digo Ok, dos críticos Perfecto Ay, como me odio Venga Aguas ahí Ahí está Bro, aguas Aguas, bro Ah, ok No pasa nada Ahí está No, perfecto 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 Ay, 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 ay Ay, terciopelo La maté, la maté Perfecto La vencí, no hay ningún problema Cuidado, bueno, eh Cuidado Me estoy poniendo nervioso, eh Me estoy poniendo nervioso Perfecto Fight, fight Pelea Ay, aguas aquí Ok, perfecto No pasó nada No me pegó No me pegó Bro, te lo juro que yo la alcancé con mi pico La alcancé con mi pico Ahí está Perfecto Ah, ok, 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 yo le piqué primero Yo le, te lo juro que yo le piqué primero Yo le, la odio con tal Bro, te lo juro que sabe Maldita estúpida, maldita estúpida Maldita estúpida, ahí está, eso, perfecto Perfecto, no, yo le Yo le di primero, te lo juro que yo le di primero Ok, ándale, vamos ¿A qué te crees? A mí dándome pegando, ahí está Ahí, aguas Eso, perfecto Ay, Dios santísimo, el perfecto socorro, la santísima trinidad Ahí está, eso, perfecto Aguas aquí, es que se me pega mucho La tesiopelo, ya sé que huelo bonito Ya les dije, que ya huelo bonito, ya sé Pues me bañé, ustedes no se bañan, puercos marranos Del mercado, verduleros Aquí No es lo mismo la verdura que verla dura, no, hombre No, hombre, vio duro, pero mis puños Esta mija, no, hombre, perfecto Yo win, yo win, 368 Pesos, no, hombre, no manches, ya soy nivel 4 Por favor, ¿verdad? Sensei copetudo El copete es gracias, gracias Necesito el nivel 4, has alcanzado un nuevo nivel Gracias, perfil, este, ok, habilidades Chequemos habilidades, creo que ya puedo Checar una de abajo, ok ¿Qué cargó? ¡Quítate! Santa madre de Dios, ese volcán Pero es tremendo, eh, ahí estorbando A cada rato, no, hombre, tremendo Pero bueno, patada, doble salto ¿Puedo aprender este? No, no lo puedo aprender Yo pensé que sí, chispas, pues ni modo Este, aprender, ok Eso está, está, está chido Está chido, pero bueno, no hay ningún problema Sale pues, ya aprendí esa Gracias, no hay ningún pex Ahora sí quiero comprar cosas Pero no me van a alcanzar Porque soy, ya pobre Mira, espada ninja No, eso no quiero Quiero las porras Sí quiero las porras, eh Ay, de, oh, de, ese El de cholo, el tuneado El chaleco tuneado Mira, 1200 Es que necesito gastar un chorro Y mira, este Cabud, ok Cabud, ¿cuánto? 40 Más 13 Lo puedo alcanzar, eh O sea, si lo mejor o lo... Ay, pero 1100 Ah, mejor sí Mejor lo compro Yo creo que me voy a comprar primero este O las porras Es que necesito una nueva arma, bro Te lo juro que necesito una nueva arma Te lo juro Pero, y solo tengo 617 pesos O sea, no, no puedo hacer mucho Va a estar muy difícil, bro Va a estar ya difícil el torneo Y este ya está difícil Ya lo puedo hacer Pero va a estar difícil No quiero hacerla La neta, no quiero No quiero No quiero No quiero estas armas Los tenedores No me gustan mucho Las porras yo creo que voy a poder sembrar más fácil Que esto O sea, porque la neta Mira, si las mejoro ahorita Ya van a alcanzar este Pero no, mejor este Pero necesito ¿Qué necesito hacer para ganar mucho dinero? Ir a la supervivencia Yo creo que necesito ir a la supervivencia O al duelo también Pero valdrán 2 horas No hombre Yo a esa hora me voy por los tamales Por los camotes Pero no hombre Necesito mucho esto Mínimo Yo creo que O me arriesgo a hacer El otro guardaespaldas Es que si me va a ganar, bro Me va a ganar Necesito al menos hacer dinero Necesito dinero Dinero, dinero Dinero A ver si no Si me sale un moco aquí Si me sale un moco No lo vean jóvenes Pero bueno Ahora sí Tengo 1.241 pesos No hombre Le voy a ir a la madre Voy a ir con el papá de la madre Ya puedo mantener a su hija Colado Que si le compro un apartamento En mi ranchito Hay unos gallinas Y nos mantenemos bien a gusto señor Ya déjeme andar con ella Por favor No pues Pero ahora sí Podemos pasar a la armería Y comprar las porras No hombre Mira Esta mi ingresa las porras A ver Compralas Hecho Tú cómpralas mijo Porque si quiero necesito Mira Dios Como les dije No es lo mismo Montes en el No es lo mismo Palos en el monte Que montes en el palo Montes en la porra Montense en mi porra Perfecto Perfecto Creo que ya voy a mejorar Un poquito más Un poquito más Con las armas Porque si las otras Estaban chidas los tenedores Mira Allá abajo Y acá Normal también Primero vamos a un torneo Vamos a Vamos a practicar con las porras Mira Vamos a practicar con el pícaro Ay que pícaro Que pícaro es Hombre Ahorita le voy a enseñar Lo que es pícaro Lo que es travieso Lo que es ansioso Lo que es erizo Lo que es porrizo No sé No sé Pero bueno Sigamos pues Mira También me está copiando Me está copiando Mira Técnica Técnica que nunca falla Jóvenes Mira Lo cargo Y órale Lo cargo De su saco Del copel Tenga Lo siembro Mira Ok Ok No me puedo acercar mucho No me puedo acercar mucho Cuidado Eso perfecto Cuidado Ok Eso perfecto Tenga No hombre Buenísimo Lo senté Ok No me puedo alejar mucho Con los palos Ok Ya no son como los tenedores Ya es más de cerquitas Ya es más de cerquitas Ok Pégale aquí Ok No rindió cuentas Ok Aquí Ok Perfecto No sirvió mucho No sirvió mucho Ok Ok Es más de cerca Es más de cerca Ya es más de cerca Es como una distancia Media Media Ay Ay Dios Si me sembró Él Ok Yo lo siembro Mira Le regreso la sembrada Y más maciza Más maciza Ahora sí Es que si mueves el chile Cierra Si riegas la semilla Mijo Ten cuidado Ten cuidado Aguas aquí Aguas aquí Con la porra Aguas aquí Hola Ok No pasó nada Ok Pero le doy De todos modos Mira Se cae Se cae Y le doy otros dos golpes Macizos Mira Lo cargo Y lo agarro de los trapos Así que se carga No hombre Que huele medio raro Les digo por eso También les gusta cargarme Porque todos los de aquí Del mercado de San ¿De cómo se va? San jazmeo De San jazmeo Del mercado huele medio raro Pero mira Yo les gano Porque estoy bañadito Limpiecito Mira Ropita Gucci Del Gianguis No hombre ¿Cómo creen? Se quieren robar Pero mira 400 pesos A ver cuánto dinero tengo Tal vez me pueda comprar algo ¡Quédale! Dios este volcán Cómo le gusta Que salga ahí Pero bueno 691 pesos Creo que no puedo comprar nada A ver déjame Fijo para confirmar Nada más para confirmar ahí Con A ver con el herrero A ver si con el papá Con mi suegro Con mi suegro Con mi suegro Deja checo 700 Ok Yo quiero este Quiero este para mejorar ¿No? Estar chido Pero yo creo que ahora sí Jóvenes Vamos a Guardaespaldas Del lince Normal Dale Dale Con la aguja Damn Estás bien picuda mija No puedes oír Ni esconderte La orden no se Tendrán tenada Para derrotarte Tío Por eso no será Necedario Pues yo asestar ¿Asestaré? ¿Asestaré? ¿Cómo que asestaré? Mija, hola bien Yo le atinaré El golpe mortal Y honraré a mi maestro Chispas O sea Está orgullosa de ser chola Está orgullosa de ser chola Está orgullosísima De ser chola No te preocupes lince No, aguja Perdón Lince Aguja No te preocupes Yo tengo una aguja Bien filosa aquí abajo Nah, hombre Tengo un hoyo Bien grandote aquí abajo Dale, round 1 Perfecto Ahora Ay, mija Vas a valer cheto con esos Vas a valer cheto con esos Mija Eso yo lo usaba Cuando era chiquito Cuando era chiquito Ok, le doy a la rodilla Para que no juegue fucho ya Tenga Uy Le quité los Mira No, hombre Aguja 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 Con permiso Con permiso Con todo respeto Mira, yo respeto mucho De verdad que respeto mucho Pero con permiso Ay, hijo Si me dio un trancazo Ah, no Yo le di a la rodilla Perfecto Yo le di a la rodilla Aguas aquí Aguas aquí Ok, aguas aquí Aguas Aguas No me estés dando puñetazos, mija Perdóname, discúlpame Yo te digo Yo respeto Pero la verdad no respeto En este juego Venga No, hombre Ya bailó la aguja No, hombre Conozco Mi aguja de porras Te digo Las porras son más chidas Son más cercanas Son más medianas A ver Mira Nueva patada Tinga Nueva patada Le di a Tinga Yo la puedo hacer en la vida real No, esa no Esa no, la verdad no No te la cargo esa No te la manejo Ok No le hice mucho daño con eso Ah, ahí está Ahí está, perfecto Con las porras es lo que le tengo que hacer daño Con las porras No con mi cuerpo Mi cuerpo no es tan macizo Tinga, la siembro La siembro Eh, patada Eso, perfecto Experto en combos No, hombre Soy buenísimo Soy buenísimo Aguas aquí con esta No te alejes mucho de la aguja Porque si no, si te mete Tinga Ya Muerta, bro Muerta, muerta ¿No está muerta? Solo le falta una patadita Te digo que funciona Esa patada de abajo Funciona Y no, hombre You win Y Y Y Vale, perfecto No, hombre A ver, vamos a ver Vamos a ver Yo quiero ver Yo quiero ver Mira Me han derrotado Imposible La orden olvidará Este ultraje Te darán casi Te castigarán Mira Si es un castigo Lujurioso Yo me dejo Yo me dejo Vale, gracias Este es el peor castigo Que salga cada rato Este cuate Y me está diciendo Cosas peladas No, hombre 1581 pesos No, hombre Ya me puedo comprar A ver si puedo mejorar algo No, hasta que aumente De nivel Tengo que mejorar Pero bueno Deja Voy por mi recompensa De ahí De combos ¿Qué tengo de combos? ¿Cuánto me van a dar? ¿Por qué me dan una gema? ¿Por qué me dan una gema? Si son bien chidos sus logros Santa madre de Dios Pero que más Es que este Está chido este juego Pero debe manejar mejor el dineros El dineros Pero bueno Me voy a comprar este Yo creo que me voy a comprar la coraza Y después este que está más barato Pero primero este sí me lo voy a comprar Este me lo voy a comprar Para estar macizo Para estar macizo Y ya el casco Quítame ese casco Mira Este casco está horrible Mira Mira cómo se vienen los hombros Acá, no, hombre Qué molesto Para salir a la calle Para que Mira la mai se me arrime aquí en el hombro Para abrazarla Y cuidarla Está incómodo Para la mai en su cholla No, mejor este Este está ya más cómodo Pero todavía no tengo dinero Pero a ver Vamos a ver cómo afecta eso Y ya Y ya, eh Ok, vamos a ver cómo afecta No afecta nada aquí Ok, gracias Pero aquí No afecta Normal, perfecto No, hombre, jóvenes Bueno Jóvenes, pues Esto depende de ustedes Si quieren que siga esta serie Apoyen muy bien No solo este video Todos los videos Obviamente del canal Pero sí Apoyen todos los videos De esta serie Si se viene No solo este video Dejen muchos likes Pongan muchos comentarios Diciendo Bueno, por favor Por favor Por favor Méteme en tu sombra Que tienes allá abajo Y yo con mucho gusto Lo sigo trayendo Pero quiero ver su apoyo, jóvenes Yo quisiera decir Que solo en este video Pero no, quiero en todos los videos Así que El apoyo Ya que todos son buenos No solo este Todos son buenos Pero bueno, jóvenes Quedó muy padre este video Como todos Les digo Me encanta Y más para el especial De 50 mil suscriptores 50 mil Si, 5 sus Ahora sí No, hombre Ya voy a decir Mamá que soy YouTube Pero bueno, jóvenes Depende de ustedes Si esta serie sigue Así que Quiero ver su apoyo Me retiro No por gusto Ni placer Sino por la torta de hoy Que están jugando la hierra ¡No, no! Torta, torta Me encantan las tortas de huevito Con sasita de la que no pica Dale la que no pica Si a ti no te gustan mis tortitas Te voy a meter en mi asterisco Torta Me encantan las tortas de huevito Torta Con sasita de la que no pica Torta Si a ti no te gustan mis tortitas Torta Te voy a meter Te voy a meter en mi asterisco Te voy a meter en mi asterisco Te voy a meter en mi asterisco